Esperanza presenta el sorteo Loto Bienvenidos jugadores, hoy domingo 12 de mayo de 2019 Ya son las 3 en punto de la tarde Felicitamos a esas mujeres amorosas, luchadoras y consejeras Porque tenemos la confianza que al tener a nuestra madre podemos superar cualquier obstáculo Hoy Loto saluda y agradece a todas las madres hondureñas en su día Felicidades Amigos y damos inicio a la diversión ganando hasta un millón de lempiras Con la jugada millonaria de Pega 3 Conoceremos los 3 números afortunados Suerte porque el primer número seleccionado Es el 80, segundo número ganador atentos Es el 09, tercer y último número seleccionado 42, con gusto reitero los 3 números ganadores 80, 09 y 42 Ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados y premiados mix A continuación conoceremos los 2 números afortunados Suerte porque el primer número 4, segundo dígito Suerte 0, primer número ganador 40, segundo número ganador Primer dígito 4, segundo dígito 9, segundo número ganador 49, los dos números premiados Los dos números premiados 40 y 49 Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces su inversión Que dirá su suerte en esta linda tarde Conoceremos el número afortunado Suerte porque el primer dígito Es el 7, segundo dígito 0, el número ganador para la diaria es el 70 con su símbolo de sueños oro En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en los dedos otros números que lo relacionan 49 y 93 Conozcamos el número ganador para más uno Y ese es el 6 Reitero el número ganador para la diaria 70 oro Y para más uno 70 más 6 felicidades Amigos les informo que nuestro super premio el día de ayer no hubo ganador Así que su monto está en 14 millones de lempiras con la jugada doble Así que adquiera su boleto a la felicidad en cualquier punto de venta loto más cercano Agradeciendo su fiel sintonía Muy buenas tardes Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto